Impactante hurto quedó grabado en cámara de seguridad, la víctima sería esa menor de 15 años que caminaba por una de las vías del barrio 16 de marzo como una 7 de Barranca Bermeja cuando fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta los sujetos transitan primero en su motocicleta al parecer metros más adelante ya habían observado a la joven luego pasan junto a la menor de edad, se devuelven de frente en su motocicleta y uno de ellos desciende del vehículo con un arma de fuego en la mano apuntándole a la menor en su cabeza es allí cuando le arrebatan una cadena de oro y huyen del lugar en las imágenes se logra observar como justo en ese momento se encontraba en la misma cuadra un vendedor ambulante quien presencia todo este hurto la comunidad está indignada por cómo los delincuentes intimidan con arma de fuego a los menores de edad según los familiares de la víctima esta situación le causó un ataque de pánico y ansiedad los ciudadanos siguen pidiendo a las autoridades de policía más control en las calles